de tu novela y cámbiate a los nuevos planes y sorpresas de Movistar. Se declara instaurada la audiencia por juzgamiento en el caso denominado Sharon. El acusado señor Aníbal Andrade no solo tuvo la intención o tentativa de matar, sino que finalmente consumó el acto. La fiscalía aprobará que el señor Aníbal Andrade arrojó del vehículo a Sharon con la intención de matarla. Esta persona solamente me odia, yo soy inocente señor juez, yo soy inocente. Contróle ese por... ¡No, no me tires a controlar porque yo soy inocente! Con los nuevos planes y sorpresas de Movistar, solo pagas lo que contratas. Y además, horas gratis de YouTube. Cámbiate ya, Movistar. Voy a quererte, voy a quererte. Refiero amarte, después perderte. Matíbal, siéntese por favor, si no lo van a expulsar de la sala. ¿Acaso no se está dando cuenta? Me está hundiendo. Por su culpa, me van a sentenciar. No, eso no va a pasar, pero por favor, contrólese. Quiero que quede claro. No voy a permitir más interrupciones en la sala. Si no hago desalojar la sala. ¿Se entendió? Samantha, ¿podrías continuar con tu relato, por favor? Llegó... Llegó la policía. ¡No! ¡No! ¡Espécil! ¡Suéltala! 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 ¡Mira! ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué carajos hacen en mi casa? ¡Lárguense! ¡Lárguense! Vine a hacer mi trabajo. La señorita me pidió ayuda. Y no me falte el respeto, que la autoridad soy yo. ¿Está consciente de eso? Lárgate. ¡Lárgate! ¡Suéltame! ¡Lárgate! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltale! Samantha, ¿le podría decir a este tribunal qué tiempo estuvo preso Aníbal Andrade por desacato a la autoridad? Tres días. Porque mi mamá lo sacó. ¿Qué? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso si está claro que este tipo es un peligro para esa familia, para ese entorno y sobre todo para ese niño que estaba por venir? Bueno, porque mi mamá era una imagen pública y no se podía exponer a ese tipo de situaciones. Señores miembros del tribunal, por si acaso se le ocurra al acusado interrumpir esta audiencia diciendo que es mentira. Tengo aquí una prueba que avala lo testimoniado por Samantha Reyes. La boleta de excarcelación. Señores miembros del tribunal, ahí pueden verificar que efectivamente estuvo preso tres días. ¿Está claro? ¿Está claro? Aníbal Andrade es un femicida. Carlitos, tenemos que estar pilas de quién entre y quién sale del juicio para bombardearlos de preguntas, ¿sí? No vamos a permitir que ningún otro medio se nos adelante. Es una pena que no podamos entrar, pero aquí estamos. La que faltaba. Toma, esta de aquí sí está cargada. Bien. Cierto, que ahora tienes asistente. Oye, ¿y tu novia sabe que contrataste a una chica tan guapa? Sí sabe. Porque ella y yo cantamos en el mismo grupo. Es que tú eres la nueva de las hechizadas, claro. Perdón, es que no te reconocí porque estás como que muy tapada. Oye, ¿cómo te trata mi colega? Oye, mira. Josie, no tienes que contestarle nada a ella. Sí, mucho menos a ella, que se vale de cualquier cosa para armar un mundo de mentiras. ¿Yo? A ver, chicos, sonrían, sonrían. ¿Qué estás haciendo? Lady, ¿qué haces? Baja esa cámara. Lady, baja esa cámara. Te quito el celular. Ya, baja esa cámara. Uy, qué bravo. A ver, sonrían. Una sonrisita para las cámaras de Débora al radio. No puede acusar así a mi cliente solo por un hecho aislado. Hasta ahora usted solo ha demostrado que Aníbal Andrade estuvo preso por un incidente menor. Pero en ningún momento ha podido comprobar lo que se dice sobre los golpes que recibió Sharon antes del accidente. Y tampoco ha podido comprobar que Aníbal Andrade tuvo intenciones de matar a Sharon. Por lo que la figura de femicidio queda descartada. Un ratito, un ratito, abogado. No cante victoria. El juicio todavía sigue. Y en todo este tiempo yo tengo las pruebas suficientes para comprobar que el señor Aníbal Andrade es un femicida. Y tanto así que tuvo la sangre fría de planificar su escapatoria. O usted, señor Andrade, me va a negar, va a tener el cinismo en negarme que vació la caja fuerte al día siguiente de la muerte de Sharon. La caja fuerte de mi mamá estaba vacía. Ahí habían joyas, dinero y estaban los pasaportes del bebé, de mi mami y de Aníbal. Entonces, a lo mejor, ¿podría ser el caso de que el señor Andrade deliberadamente quería matar a Sharon para quedarse con todo su dinero? ¿Podría asegurar eso usted, Samantha? No, yo no puedo asegurarle eso. Lo que sí puedo asegurar es que la caja fuerte estaba vacía. Y que las únicas personas que conocíamos la contraseña éramos mi mamá, Aníbal y yo. Bueno, por el momento este es todo el testimonio que tengo, pero más adelante podré abundar con los ejemplos del supuesto buen trato que daba el señor Aníbal Andrade a Samantha Reyes y a Sharon. Señoras, señores, vamos a hacer un receso y continuamos el día de mañana a la misma hora. Gracias. Gracias. No, 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 no. Mamá, ya, ya. Han acusado a mi hijo como si fuera un asesino. Y tú sabes que Aníbal es incapaz de tocar a una mujer. Yo no puedo creer esto. Que este hombre se haya atrevido a tocar a mi hija en estado de gestación. Que le haya golpeado sabiendo que tenía un bebé adentro es el colmo. Es que si yo hubiese sabido eso, hubiese estado preso ese hombre. No, es que no solo merece estar preso, merece eso y mucho más. Todo lo que se dijo ahí adentro es mentira. Yo no crié a un asesino. ¡Mi hijo es inocente! Claro. Seguramente la señora lo provocaba. No dicen que tenía mal genio. Eso dice usted porque es su madre y lo que quiere es sola para Aníbal. No, 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 pero es que esto es el colmo. No, es que si mi hijo hubiese tenido mal carácter, no le hubiese soportado tantas tonterías al vago de su hijo. Así es. Por eso terminó como terminó. Su hijo es un asesino y por eso se va a refundir en la cárcel. Mi hijo no mató a nadie. Fue la persona que lo atropelló. Tere, lleguemos a tu mamá afuera. ¿No se siente bien? Sí. Mamá, vamos a tomar un poco de aire, por favor. Mamá, vamos a tomar un poco de aire. Si no vas a decir nada, no te acerques de esa forma. Bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Nada, estoy bien, gracias. Sí. Dani, ¿puedes venir? Me siento fatal y estoy súper depre. Luciana, estoy ocupado ahora. Paso por tu casa más tarde. Daniel, yo te agradezco por acompañarme y por estar conmigo, pero si tienes mucho trabajo o cosas que hacer, yo entiendo. Samanta, aquí nada es más importante para mí que tú. ¿Ya? Vamos. Vamos. Oye, ¿por qué no te vas de aquí mejor? Nosotros sí estamos trabajando Yo sí, yo sí Oye No caigas en sus provocaciones Ignórala Aníbal, Aníbal Abogada Estamos transmitiendo en vivo para Red El primer día del juicio del caso Sharon ¿Qué nos puede decir? Del desenvolvimiento del primer día Del juicio mediático de la década Me atrevo a decir que hay mucha confusión La fiscalía está tratando de juzgar a Aníbal Andrade Por tentativa de femicidio Lo cual es absurdo Pero tengo entendido que el abogado Roca Presentó cargo por femicidio Así es Pero no logran ponerse de acuerdo En la tipificación del delito Porque no están convencidos Lo único que quieren es irse en contra del señor Andrade Lo que usted está queriendo decir Es que quieren culpar a Aníbal Andrade Por los dos delitos No solo eso Sino que los testimonios Que ponen a mí defendido Como un maltratador No están claros ni comprobados Perdón Pero sí están comprobados Porque yo fui testigo De que Aníbal Sí golpeaba a Sharon Yo vi los golpes, doctora Y en más de una ocasión Y yo no miento Al contrario de su defendido Que sí lo hace Con tal de salvar su pellejo Doctora ¿No cree que la muerte de Sharon Es una suficiente prueba Como para ya Declararlo femicida? No lo es Y si usted no está dentro de la sala Rindiendo testimonio Es porque usted no es un testigo confiable Usted solo vive de los escándalos faranduleros Aníbal Andrade es inocente Y lo demostraré en el juicio Permiso Creo que voy a cambiar el hashtag ¿Sí? Va a ser abogada Versus periodista Sharon Avic Buenísimo A ver Para mi vegetariana favorita Qué lindo Uy, parece que tienes un admirador secreto Que te conoce mucho Es un bonito detalle Sí, además, mira Estoy cambiando mi alimentación Para agradarte más Pero no es necesario que hagas eso Si en algún momento decides ser vegetariano Que sea por ti No, no, no Si fuera por mí Tú sabes que yo me como lo que sea que vea No, más bien Más bien por ti Yo cambio lo que sea Por si no te has dado cuenta Estoy loquito por ti ¿En serio? Eres un buen tipo, Moncay Perdón Un buen tipo y nada más O sea, hace un rato me dijiste lindo O sea, casi Bueno, ya, eres lindo y... A ver... Guapo Y, veamos, atractivo ¿Qué más quieres que te diga para que te eleve el ego? Que me digas ¿Qué sientes por mí? Yo te quiero mucho ¿Y me amas? Yo no estoy enamorada de ti, Moncay Ok Doctor, buen día Nos podrías decir ¿Cómo arranca este primer día de juicio? Muy bien, muy bien La verdad es que gracias a los testimonios de Samantha Hemos logrado establecer sobre el constante estado de maltrato En el que vivía Sharon en manos de este hombre Es más Quedó evidenciado un maltrato cuando tenía seis meses de embarazo Lo cual deja claro que... Que Sharon iba a morir en manos de este hombre Solo era cuestión de tiempo ¿Y que hay de cierto que la fiscalía y usted No coinciden en el cargo por el cual se lo acusa a Aníbal Andrade? Porque usted aboga a femicidio y ellos tentativa de femicidio Mire, la fiscalía tarde o temprano se va a terminar dando cuenta que la tentativa no cuadra en este caso Esto es un femicidio Solo que como es un primer caso, están enredados en elementos técnicos ¿Cómo se siente la hija del Ecuador luego de haber contado al mundo lo que vivió su madre? Bueno, es complejo de explicar Por un lado, bastante aliviada Pero por otro también Igual es duro contar lo que vivió mi mamá Pero igual es necesario para que se haga justicia en su causa ¿Y te parece que con lo que has dicho es suficiente para encerrar a Aníbal Andrade por muchos años? Bueno, eso lo decidirá el tribunal Yo solo me mantengo a decir la verdad en mi testimonio ¿Y no te parece que ha sido juzgado un poco pronto? Digo, porque ya no tiene oportunidad de defenderse Bueno, si me permite El acusado Aníbal Andrade tiene toda la oportunidad de defenderse Pero ya no es culpa nuestra Que sus abogados, que él mismo, no tenga argumento Es culpa nuestra Mire, doctor Roca, yo creo que igual estamos al inicio de esto Imagínese y después se vira la tortilla Y Aníbal Andrade está comprobando su inocencia absoluta Creo que estamos llevando mucho Salgamos a ver Gracias 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 ¿Cómo pueden ver, amigos? A la parte acusadora no le hace ninguna gracia Que Aníbal Andrade compruebe su inocencia Soy Lady Lámpara Y estoy informando del primer día de juicio de Yara Ya cambié la cara, Moncayo, que me estás haciendo sentir mal Gómez, tengo mucho trabajo que hacer, ¿ya? Oye Yo solo fui sincera contigo Que te diga que no estoy enamorada de ti ahora No quiere decir que no lo voy a estar en el futuro ¿Y cómo estás tan segura de que vas a estarlo en el futuro? Bueno, porque yo te quiero mucho Y porque he conocido a un hombre muy tierno y maravilloso Y además Yo sé que va a ser muy fácil aprenderte a amar Ahora sé que amar es un aprendizaje Que se ejercita todos los días Ok Entonces tú me dices que vas a ejercitarlo todos los días Así como una lección Cuando te aprendes una lección, ¿no? Tengo que amar a Mario Tengo que amar a Mario Tengo que amar a Mario, ¿así? ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Todas las veces que sea necesario Porque estoy segurísima De que no quiero amar a nadie más que a ti ¿Así? Ya no aguantabas estar sin mi flaquita Mira, Paco Si viniste con esa actitud Mejor te hubieras quedado ¿Acaso tú no querías regresar conmigo? Sí, pero Ya me cansé de esperarte Además tú sabes que yo no soy robón A mí las peladas me llueven Mira, si aquí ibas a venir A hacer tu show De galancito Mejor Mejor te hubieras quedado ¿Estás celosa, sí o no? Flaquita Eso quiere decir que me amas Que perdonas mi desliz Y que quieres regresar conmigo ¿Sí o qué? Pero Flaquita Lamentablemente Te decidiste muy tarde Así son las cosas Paco Tengo que decirte algo Pero es que ya está todo dicho Entre nosotros dos Mira Yo estoy feliz Así soltero Hago lo que quiero No quiero amarrarme con nadie Ni contigo Y Yo me siento feliz Así libre como estoy Escúchame Flaquita, bueno, ya No, que sea rápido Porque tengo una entrevista Y me estás esperando en el canal Paco Estoy embarazada ¿Qué? Hola, ¿cómo les fue? Hola, mi amor ¿Cómo está? Acabo de ver en redes Que Aníbal lo considera Un maltratador Los jueces del tribunal Sí, es verdad Y todo gracias a mi Sammy Qué valiente Qué valiente que eres Lo que hiciste hoy Fue muy valiente, Sammy Yo estoy muy orgulloso de ti Memor, yo creo que tú Eres la clave Para que Aníbal Pague por todo lo que hizo El juicio recién comienza Y nos esperan días Muy duros para todos nosotros Así que compré unos pollitos Para ver si levantamos ese ánimo Ya Lo voy a calentar Gracias Vaya, amigo Vaya Yo estoy convencidísima Que mi narcisita Y tu mamá Nos está viendo Y nos está cuidando Desde allá arriba Así es, mami Te voy a prender Unas velitas Ya vengo Perdón ¿O hoy inicias Tu clase de actuación? No Con todo el día Estoy muy cansada Y prefiero ir a acostarme Sammy, ¿cómo no? Por favor Mi amor Mi amor Haz el caso a Daniel Así, acostada No vas a pensar En otra cosa Que no sea en el caso ¿Cómo te parece? Eso te va a hacer bien Te va a ayudar Vas a tener otra energía Eso te va a ayudar Mucho para el juicio, Samantha Y va a ayudar A toda tu familia Porque te va a ver Mucho mejor Ok, ok Ya, ok Ya me convencieron Ya, sí, sí Voy a ir Sí Vamos a ver Cómo nos va Mira Escúchame No me esperabas El primer día del juicio Todos están en mi contra No se preocupe, Aníbal Cálmese, por favor Como usted dice Es el primer día Y solo se enfocaron En el maltrato Exacto Maltrato Inventado por Samantha Yo nunca toqué a mi mujer Y si a mí me arrestaron Fue porque me enfrenté Al policía Solo por eso Aníbal Lo que realmente importa Es el tema del accidente Ni de eso no hablaron Quieren desviar el caso Escúchame Yo no sé En que todo se enfoque En que todo se enfoque al atropellamiento Eso es lo más importante Confía en mí Yo voy a demostrar su inocencia, Aníbal Tenga fe Eso me tranquiliza Ni mucho ¿Qué? Quiero contarle algo ¿Qué? Espero que no se incomode Es algo personal Dígame Soñé con usted No Es que si le cuento Es porque Soñé algo bonito Soñé que estábamos juntos Que la amaba tiernamente Ana María Creo que ese beso que nos dimos fue Fue muy lindo Aníbal Me dejó obsesionado Ese beso no estuvo bien Eso no va a volver a pasar Me dejé llevar No diga eso Por favor, contesta, María Emilia Contesta, por favor No sé qué hacer, Paco Te juro que yo nunca pensé Que esto podía pasar Y menos ahora Que tú y yo no estamos juntos Pero yo creo que no hay nada De qué preocuparse Mira Yo creo que es una señal del destino Tú querías que regresáramos Entonces yo creo que eso Es lo que tenemos que hacer No, no, no Pero Quien es que no puede ser No puede ser Paco, tú quieres volver conmigo Tú me dijiste que querías regresar conmigo Sí, pero Pero ahora yo estoy bien Así, soltero Estoy feliz Y yo no quiero ser padre ¿No? ¿Pero qué quieres decir con eso? Mira, flaquita No podemos estar con esta responsabilidad Yo conozco gente ¿Ah? No ¿Qué quieres decir con eso, Paco? Mira, esto es muy normal En el mundo de la televisión De los realities Y yo te podría conseguir un buen doctor Y nos sacamos de ese problema ¿Qué dices? Mi hijo no es un problema, Paco No Es una personita que está creciendo dentro de mí Y él lo va a nacer Pase lo que pase Pero, flaquita Piénsalo bien Es una buena solución Y rápida ¿Ah? Cállate Que no quiero escucharte Yo nunca pensé Que serías una persona sin corazón Y me pidiera algo así Flaquita Suave, sí Tranquila Mira, eso es muy normal Todo el mundo lo hace en este medio ¿Ah? Mira, que todos lo hagan No significa que sea normal Yo no soy ninguna de esas locas Que se andan acostando con todo el mundo Y luego se Hacen un aborto Como si fuera un alimpo Paco Paco, tú me conociste bien Tú has sido el único hombre en mi vida Y yo amaré algo tan egoísta ¡Yo prefiero morirme! Flaquita Lo siento Lo siento, lo siento Sí, escúchame No quería lastimarte Solamente Estoy muy asustado Y en mis planes no está Tener una relación Ni estar con nadie Mucho menos ser padre Yo no tengo mis planes de eso ¿No? Vete No está en tus planes ser padre Me parece muy bien Pero ¿sabes qué? Yo sí Yo sí puedo ser padre y madre para él Yo solo Creí importante que supieras Que vas a ser padre Ahora es que ya lo sabes Ándate Ándate, por favor No quiero verte nunca más en mi vida Pero, flaquita Escúchame ¡Dios! ¡No me escuchas! ¡Devántate! Yo voy a ser fuerte para ti Yo también estoy aturdido Pero escúchame Desde que nos dimos ese beso Para mí todo fue Fue distinto Y estoy seguro que quiero estar con usted Quiero amarla Amarla tiernamente Con ternura Con ternura Piénselo Para que lo piense mejor Quiero darle un regalo La veo mañana En el juzgado Sí Sí ¡No! ¡No! Piensa que eres una pantera. Siéntete como una pantera, deslízate con gracia, fuerza y elegancia, segura de ti misma. Y muy firme. Chicas, les tengo una noticia. Se nos presentó la oportunidad de dar un concierto grande. ¡Ay, qué emoción! Sí, pero bueno, a ver, para ese concierto no nos van a pagar. Entonces yo quería preguntarles a ustedes si estaban dispuestas a cantar gratis. ¿Gratis? A ver, sí, gratis, pero escúchenme. Este concierto se va a hacer para recaudar fondos para una asociación que hace campañas en contra del femicidio. Entonces, a propósito del tema, yo quise aprovechar y ver si hacíamos un homenaje a Sharon. ¿Qué les parece? ¡Ay, sí! A mí me encanta la idea. Sobre todo porque no quisiera que la historia de Sharon se repita en otras mujeres. Es cierto, las mujeres debemos estar alertas y fijarnos con quién nos relacionamos. Esos enfermos andan por todas partes buscando a sus víctimas. Bueno, sí, eso es verdad. Cuenta conmigo. Además, aprovecho para contarles que sí, yo estuve en dos de esas marchas de esta asociación antes de que muriera Sharon. Siempre estoy pendiente de la violencia a la mujer. Y bueno, como dice Susy, es verdad. O sea, estos hombres están en todos lados y siempre quieren aprovecharse y hacerle la vida imposible a la mujer. Pues yo, yo apoyo la causa y con mucho gusto. Gracias, chicas, en serio. Gracias, de verdad. No esperaba menos de ustedes a ensayar. Vamos. Bueno, mi amor. Me alegro que lo hayas comprobado por ti mismo. Desafortunadamente, sí, mamá. Tiene cáncer. Y en etapa terminal. Así es, mi amor. Es una terrible noticia. Nunca imaginé que una chica tan joven esté pasando por esto. Yo que pensaba que ella vomitaba porque tenía bulimia. Y no. A por el cáncer en el estómago. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo sus cambios emocionales. Sus depresiones. Sí, mi amor. Pobre Luciana. Pobrecita. Todo lo que está pasando. Y está sola. Yo te voy a pedir que la acompañes, que esté cerca, que la cuides. No la vayas a abandonar así como lo hicieron sus padres. Por favor. Pero no es así tampoco, mamá. Mara Emilia siempre ha estado muy pendiente de ella. Y su padre, que en este momento tiene negocios con China, está un poco desconectado. Sí, pero me estás dando la razón, Daniel. Ella está sola. Solo nos tiene a nosotros. Mientras no regrese su mamá, es así. Yo estaba pensando en pasar la noche con Luciana hoy. Pero mañana tendría que madrugar con Samantha para acompañarle al juicio. Yo no puedo dejarla a un lado. Bueno, mi amor, yo, tú sabes, respeto tus decisiones, ¿no? Pero sí te voy a pedir que me acompañes. Que me acompañes a ayudarla, a cuidarla. Luciana no necesita mucho en este momento. Sammy, no puedo pasar a recogerte. Se me presentó un imprevisto. Pero mañana nos vemos en el juzgado. Hola, Samantha. ¡Carmita! ¿Qué haces aquí? Bueno, tuve el impulso de venir a contarte lo que me dijo Paco cuando se enteró que iba a tener un hijo de él. No lo tomó bien, ¿verdad? Me decepcionó, Samantha. Él no quiere saber nada de mi hijo. ¿Pero qué? ¿Él te lo dijo? Muchas veces. Sí. Bueno, Carmita, haz lo mejor y le tomó por sorpresa. Se quedó en shock. Igual es una noticia importante. Es que yo lo entiendo, Samantha. Pero lo que yo nunca voy a entender es cómo él quiere que yo me deshaga de mi hijo. Ya. Lo siento tanto. Pero no me importa lo que él quiera. Yo voy a querer a mi hijo sola. Me gusta escucharte así. Me enorgullece escucharte así. Y puedes contar conmigo para lo que necesites. ¡No! No. No. Capitán, no esperaba su visita ¿Quiere pasar? No, no es necesario Quería hacerle una pregunta Porque me tiene sumamente preocupado Por eso estoy aquí ¿Pero qué pasa? Es algo que tenga que ver con el juicio ¿Quiere que llame a Samantha? No, no tiene nada que ver con el juicio ¿Entonces? Me contaron que fue a ver a Mandrake a la cárcel Cuando le hice la pregunta ¿Por qué no fue sincera conmigo? ¿Por qué? Porque no fue una visita de amigos Fui porque quería sacarme la rabia Que tengo adentro Y quería golpearlo, eso quería Bueno Era simplemente que me lo diga Por algo somos amigos Capitán Le prometo que de ahora en adelante Voy a empezar a confiar más en usted Perdón No, 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 no Capitán Ay, no sé Discúlpeme, mire Yo no le puedo hacer esto a mi esposo Discúlpeme usted a mí No quise hacerlo Discúlpeme No, 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 no se disculpe Que usted no tiene la culpa Yo también correspondí Bueno, creo que es mejor que me retire Hasta luego Hasta luego Mi dignidad Entregué a tus pies Como un estúpido Sigo sufriendo Ay, mija, si yo me acuerdo Correteabas en calzón por la cama Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te fueron en las clases de actuación? Bien, bien Daniel tenía razón La verdad es que me ayuda a desestresarme Y ya estoy como que más libre y lista Para otro día de audiencia Qué bueno Oye, ¿y por qué no vino a cenar tu novio? Bueno, porque tenía unas cosas del trabajo que hacer Es que yo me imagino que hay que dejar de hacer sus cosas Por acompañarte a ti A todo lo que tienes que hacer Bueno, pero por si acaso yo no lo obligo Él solito se ofrece y quiere acompañarme Lo sé Lo sé, mija Eso se nota a leguas Se nota que ese chico te ama ¿Sí o no, Tere? No, mamá Ese hombre no la ama Ese hombre te adora Ay, Tere Tú y tus malos chistes Ya si me haces dar algo Me infartas, mujer Ay, por Dios Ay, pero bueno Me alegro por ti Lu, mi amor Discúlpame Pero tuve que contarle a Daniel Lo de tu enfermedad Ay, Estefanía Yo no quería que él se enterara Ahora me va a tener lástima No, no te tiene lástima Daniel te quiere mucho Sí Me quiere tanto Que se enteró que estoy al borde de la muerte Y ni siquiera me ha llamado Quiso ir a visitarte a tu casa ¿En serio? Sí Empacó algunas cosas Y bueno, seguramente está por llegar Estefanía Yo quisiera alegrarme Pero Me siento muy mal De estarnos molestando Para nada Además yo estoy encantada De que esté contigo No sabes lo preocupada que estoy Cuando él se va a meter A ese barrio marginal En la casa de la farandulera Ay Estefanía Mira Estoy muy cansada Yo pienso que mejor hablamos después ¿Sí? Te quiero Sí, claro Descansa, Lu Ay 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 Un momento Un momento Pase Hola ¿Cómo estás? Vine a acompañarte Ay Daniel Qué vergüenza Me encontraste nuevamente horrible Pues yo te veo muy bien, Luciana Así que tranquila Esto no será una visita de médicos Estaré toda la noche para ti Cuidándote A ver si se te quita la depresión Ay Yo no quisiera que te molestaras, Daniel Pero gracias Pero gracias Gracias No hay ¡No hay No hay No, 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 no. No, 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 no. No se preocupe, yo le aviso. A ver, espérese un ratito, acaba de llegar un mensaje, un momentito, por favor. Ay, justamente, justamente me acaba de escribir. Ya, ahora sí, ya me siento más tranquila. Va a pasar la noche con Luciana. Sí, ya. Bueno, disculpe, disculpe cualquier cosa. Hasta luego. No. 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 Quizás sea mi suerte, como yo voy a perderte, cuando más te quería el corazón. El avance de tu novela llega gracias a... ¡Solidación! Daniel pasó la noche con Luciana. ¿Qué pasa, Sam? Pasa que quiero que terminemos, desde ese instante. Nosotros no dudamos en ningún momento que Aníbal Andrade es el único autor del crimen. Que hoy no solo en luta una familia, sino un país. Tiene a todo el mundo en contra. Así que yo lo que creo es que él tiene que asumir eso y esperar lo peor. Esa noche, mientras manejaba pese a estar alcoholizado, empujó a la víctima con la firme intención de causarle la muerte. Eso es mentira, ¿ok? Sharon conducía. Ella se bajó sola. Yo no conducía.